Armando Quintero Santos, coordinador de partidos políticos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, aseguró no tener ninguna responsabilidad de responder sobre las dudas referentes a los documentos que demuestran antigüedad de residencia de los candidatos. Luego que grupos políticos allegados a la coordinación general de la campaña Quintana Roo al Frente, que preside el diputado local Juan Carlos Pereira, filtraron en medios de comunicación y redes sociales, e que el candidato Charito Toledo para la presidencia municipal de Benito Juárez no cuenta con la antigüedad de residencia en el municipio para el cual participa el funcionario ciudadano Armando Quintero Santos, que devenga un salario de varios miles de pesos y que meses atrás fue investigado por la Unidad Técnico de lo Contencioso Electoral del INE por posibles violaciones a la ley de los servidores públicos, admitió no tener por qué aclarar dudas sobre si la credencial de elector es el documento que debe mostrar la antigüedad de quienes se inscriben en los procesos. Cabe mencionar que los interesados que se inscriben como candidatos pueden, además de la credencial del Instituto Nacional Electoral, demostrar su vecindad de otras maneras. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.